Y vamos a ver con qué instante comenzamos de la vida de Sandro, porque a ver, tuvo seguramente miles de momentos increíbles. Totalmente, bueno, y sin duda se lo recuerda como uno de los grandes ídolos de la Argentina, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a ver con qué comenzamos. Mirá qué prolijos, con sus inicios, claro, porque Sandro empezó de la mano del rock, ese fue el género que lo popularizó. Sí, nunca dejó de ser un apasionado del rock, pero bueno, sí es famoso con las canciones melódicas, las baladas, las cosas más tranquilas, pero he estado muy agradecido al rock, decía que lo sacó de la calle, de las camperas de cuero, de las navajas, decía que si no hubiera sido por el rock, hubiera terminado probablemente siendo un delincuente. Increíble el buen mensaje que nos transmite Sandro, así que vamos a revivir juntos cómo fueron los inicios de este enorme ídolo popular. ¿Por qué te aman así? Yo no entiendo. ¿Pero qué les haces? Yo cuando nací, papá dijo, le preguntó a mi chancleta, ¿qué fue? Una chancleta, una chancleta, dijo la nena, y dice, no, dame una chancleta para matar al bicho ese, ¿no? Era feo, no puede ser. Era feo o no. El joven Roberto, que nació un 19 de agosto de 1945, siempre fue un pibe llamativo. Su porte masculino, su cabello oscuro y su mirada profunda, no pasaban inadvertidos nunca por las calles del conurbano. Ya en sus inicios en la música, a los 17 años, se paseaba con su flamante torino, luciendo unas brillantes botas y una capa, vestimenta que contrastaba por completo con las entonces polvorientas calles de Valentina Encina. Yo me llamo Roberto y no Sandro, como se llama, aparte demuestra varias cosas. Primero, que yo nací, que ya es un hecho, jeje, a mí no me dibujaron, ni boceto, no. Cuando tuve que elegir el pseudónimo artístico, porque en aquella época se usaba, fue Sandro. Creo que, y esta es la partida del nacimiento real, entonces creo que lo más importante de la vida es poder llegar a concretar los sueños. De pequeño, realizó sus estudios primarios en la escuela número 3, República de Brasil. Y ese fue precisamente el lugar donde nacería su verdadera vocación. No faltaron nunca en los actos escolares, imitaciones que el niño Roberto solía hacer de su gran ídolo, Elvis Presley. Robert, ¿vos declaraste ser contestatario, provocador y marginal? En su momento, por supuesto. ¿Por qué te consideras un marginal y provocador? Y porque en ese momento había que romper con muchos tabúes que estaban así, infligiéndonos un daño tremendo en las ciudades que eran viviendo. ¿Como la solemnidad de los argentinos cantantes y todo eso? Sí, todo ese tipo de cosas, claro. ¿Con las pelvis, Elvis? Salimos con una actitud realmente muy difícil para la época. La primera incursión destacada y profesional de Roberto Sánchez fue cuando junto a Héctor Centurión, Enrique Irigoitía, Armando Cacho Quiroga y Juan José Sandri, fundó la banda llamada Sandro y los de Fuego. Precisamente, una de las primeras bandas de rock de la Argentina. ¿Todos los del Fuego eran los del barrio tuyo? Claro. ¿Los recolectaste por el barrio? ¿Cómo los hiciste? Fueron juntas. No, 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 el asunto, vos tenés una guitarra así, vos qué tenés, yo tengo una batería. ¿Y vos? Y yo tengo ganas, bueno, podemos conseguir, claro, guitarra, más vacío el grupo. Claro. Entonces eran cinco guitarras y una batería, imagínate que conjunto podía tener. Pero una porquería. Pero lo divertíamos como loco. No, 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 después se fue perfeccionando, obviamente, se quedó en el origen. El éxito de la banda, sobre todo por el talento y el carisma de Sandro, logró la atención del público, por lo que comenzaron a ser invitados en diversos programas televisivos de gran éxito en esa época, como fue el caso de los ciclos Aquí la Juventud y Sábados Circulares de Pipo Mancera. Yo estuve primero en Canal 7 cuando comencé, en el programa Aquí la Juventud con Julio Vivar, porque salimos con los de fuego y la pibada se puso tan loca que rompieron la escenografía, rompieron una cámara, todo, y dijeron, esos locos nunca más. Después en Canal 13, aquella cosa de la moralina y qué sé yo, me gusta que yo para esa época era así como medio porno. Y allí fue un gesto también, como te decía, de Nicolás Mancera, que dijo, si me sacan a Sandro yo levanto el programa. Cuando a finales de la década del 60 el joven Roberto Sánchez decidió comenzar su carrera solista, jamás imaginó que se transformaría en una de las figuras más importantes del ámbito artístico, no solo de Argentina, sino también de toda América. ¿Gitano o si te puso? El asunto vino por mi abuelo, que se cuenta de que era húngaro y una cantidad de cosas, y bueno, gitano, ¿viste? El día gitano y uno dijo, yes, ahí está el eslogan. Gitano, buenísimo. Porque en la época viste Johnny, el chico de los, el rey de los suéteres. De los suéteres. Palito del rey, Mickey Jones, el del, el hawaiano. Hawaiano, me acuerdo, sí. Pero sabías que ponerte un nombre que te distinguiera de todo el mundo, ¿no? Pues sí, gitano. ¿No te decían el gitano? Ese por la cara de alemán, ¿no? Ah, me ignoro, no me encanta. Sandro de América, Sandro el gitano, Sandro el Elvis argentino, Sandro el ídolo de todos, Sandro, el pionero del rock nacional.